Según nos cuentan, la idea surgió hace un tiempo cuando el almacén de la pequeña fábrica Abreguense se les llenó de melón. Hasta ese momento solo utilizaban la fruta para elaborar refrescos. Fue entonces que emergió la inventiva culinaria para sacarle el mayor provecho. Entonces un día decidimos probar con la corteza del melón, la parte blanca del melón, echarle un poco de azúcar a ver qué salía. Y estuvimos recopilando información y nos dijeron que las abuelitas antiguas, las personas de edad, lo hacían. Y lo hicimos, empezamos a hacerlo y tiene una aceptación que es vendemos, comercializamos todo lo que producimos. Sobre el sabor nos comentan. La gente lo confunde mucho con la fruta homba, no tiene nada que envidiar la fruta homba. Igualito la fruta homba es una cosa suave, dulce, admite más temperatura, más cocción que la fruta homba. Y tenemos ahora la idea de hacerlo como hacemos la galabaza china. El ingenio ha convertido al melón en el producto élite de la mini industria La Guajira. Las ventas de su dulce se incrementan por día. Pero bueno, el que llega se lo vamos a probar. Incluso yo he estado en la cámara de frío y he abierto una bolsa o he venido aquí a la mini industria y le he buscado un poquito, un plato. El que lo pruebe una vez, lo vuelve a comer. Sin dudas, la creatividad abre caminos y ayuda a la economía del país. Hoy aquí no se desecha nada del melón. Sus semillas se secan para la venta a productores y la cáscara se convierte en comida animal para el módulo pecuario de la 26 de julio, CPA, donde se ubica la mini industria La Guajira. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.